Nos vamos en este momento a nuestra unidad móvil, está el subcomandante, el coronel Eduardo Lema. Los saludamos. ¿Cómo está, subcomandante? Buenos días. Buenos días. Bueno, háblenos, este feriado, estamos hablando sábado, domingo y hoy. ¿Cómo está? ¿Está tranquilo? ¿Hechos policiales fuertes? Un poco hagamos la evaluación, coronel. Bueno, ahora, después de lo que ha ocurrido ayer, en horas de la noche, después del evento deportivo en el estado de Tabichaguilera, está todo con relativa tranquilidad, aunque ahora sí viene la parte investigativa emergente de los hechos que han ocurrido, principalmente entre los hinchas de Bilstermán y Oriente Petrolero, que luego del partido han provocado varios desmanes en domicilios particulares, principalmente en diferentes zonas de la ciudad. ¿Cuántas personas hay detenidas sobre este tema, sobre este caso? Ayer se lograron arrestar aproximadamente 200 personas, de las cuales 180 fueron remitidas a la FLC, y el fiscal inmediatamente dispuso la libertad de 20 menores de edad, que eran principalmente de la barra de Bilstermán. Otro tanto de hinchas, principalmente de esos dos equipos, han sido puestos en libertad, algunos, porque no tenían mayor participación, y de momento quedan aproximadamente entre 20 y 25 personas que van a ser investigadas por los delitos de daños a la propiedad, como así también por asociación delictuosa. Estas 180 personas cumplen su arresto de 8 horas y se las pone en libertad, y estas 25 pasarían a investigación, ¿correcto? Exactamente, las últimas 25, entre 20 y 25, son las que van a ser sometidas al proceso investigativo. Ahora, tengo entendido que hay denuncias de vecinos de estos destrozos que causaron estas personas. Justamente, esas 25 personas van a ser investigadas en mérito a las denuncias que pongan las partes afectadas. ¿Quiénes serían, comandante? ¿Tienen antecedentes? ¿Algunas de ellas conocen algo de eso? No, de momento no tenemos mayores referencias, pero lo que sí puedo decirles con toda seguridad, que son hinchas desadaptados, tanto de la barra de Bilstermán como de Oriente Petrolero. Principalmente de estos últimos que luego del partido procedieron a agredir a estos hinchas de Bilstermán, los persiguieron, y estos han sido en su afán de resguardar su integridad física que han ingresado a estos domicilios, provocando aquellos destrozos. Perfecto, estaremos pendientes entonces en el transcurso del día y de las horas sobre esta información precisa, quiénes son los 25, 20 o 25 personas, y bueno, cuáles son los delitos que se les va a inculpar. En Notivision, más información ampliaremos. Muchísimas gracias, el subcomandante, el coronel Eduardo Lema. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, nos vamos...